La TV Pública recibió en sus estudios al presidente destituido de Paraguay, Fernando Lugo, quien fue entrevistado en el marco de la serie documental Guerra Huazú, la Guerra de Paraguay, que comenzará a emitirse este sábado a las 20.30. El tema que nos ha convocado y que han elegido esta gente me ha hecho pensar mucho. Ciento cuarenta y siete años. Y esto me hace recordar lo que en un encuentro con Evo Morales, un 12 de junio, el Día de la Paz del Chaco, él había dicho, y yo hoy refrendo totalmente, si en 1860-65 en la Argentina era Presidenta Cristina, en Uruguay era Mujica, en Brasil era Lula o Dilma, y en Paraguay, Darán Lugo, esa guerra no iba a existir. Nosotros creemos, y lo hacemos todos los días de esta pantalla, lo hacemos todos los días desde nuestras radios, tú sabes la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad humana actual. Lo hacemos todos los días con la vocación de construir futuro. Pero creemos en la construcción de futuro mirando hacia atrás, no para quedarnos fijados y amarrados o ser nostálgicos de aquel pasado. Miramos al pasado para que aquellos episodios trágicos no se vuelvan a repetir. Y miramos al pasado también para honrar, como decía el gran Atahualpa Yupanqui, nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Vamos a hacer lo mejor para propagar nuestra serie aquí en la Argentina y en toda nuestra América. Gracias, hermanos del Paraguay. La lucha es larga, continúa, ustedes lo saben, nos van a pegar siempre, pero la verdad, la justicia, las ideas de equidad, de mejoramiento humano, como decía José Martí, son las que finalmente triunfan. La guerra UASU contra el Paraguay no fue contra el gobierno paraguayo. Fue, a mi entender, los integradores me corregirán, contra un modelo de ser un país diferente. Quisimos independizarnos creando un modelo económico, social, industrial diferente, que en la región creo que no se daba todavía. Lastimosamente también, en Paraguay estamos divididos entre lopistas y antilopistas, y francistas y antifrancistas. Hoy, hoy, podemos decir que estamos divididos, el otro día paraguaya, entre golpistas y demócratas. Esa es la instalación que hoy se respira. Y los golpistas, a la casualidad, nos quieren enseñar democracia hoy día. Y a veces pasa en la política cosas que no lo entendemos. ¿Por qué? Si hacía falta ocho meses, nueve meses, ¿por qué no le dejan terminar? ¿Cierto, eh? Es la gran pregunta. Y la simple respuesta es, porque había un gran proceso y un gran índice de continuidad de procesos. Esto ha hecho mal a Paraguay y a la región. Nos ufanábamos en UNASUR, cuando nos reuníamos 12 países, con 12 presidentes, donde los 12 fuimos elegidos democráticamente en elecciones libres, participativas, democráticas. Hoy, creo que la democracia latinoamericana, con los de Honduras y Paraguay, de alguna manera estaría. Yo nunca pedí ser presidente, ser candidato. Sin embargo, la gente me lo llevó. Sí. Y estaré eternamente agradecido a esa ciudadanía paraguaya, que aquel 20 de abril, me dio el honor más grande que un ciudadano paraguayo deseo. Presidente de todos y de todas los paraguayos y paraguayas. Como se suele decir, hoy, ¿qué hago hoy? Hoy soy un soldado más. Un soldado de la libertad, un soldado de la democracia, un soldado de la soberanía paraguaya, un soldado de la dignidad de los más desprotegidos de mi patria.